saluditos a todos aquí estamos su compa guillero y mi primo primo tony en el episodio número 8 de qué onda primo saluditos a toda la gente y muchas gracias a toda la gente que se ha unido a este proyecto que viene siendo que una primo saludos para las primas también que forman parte grande de este proyecto estamos muy contentos muy felices de lo que hemos realizado en estos primeros episodios la última vez tuvimos a copa martín anteriormente estuvimos a mi cuñado a chris y pues la gente que estamos muy contentos hoy en día tenemos un poquito más de tiempo para establecer haciendo más podcast porque pues se nos gastó que estamos trabajando 100% lo que es la música ya así que vamos a tener más tiempo para dedicarle a lo que es el podcast y muchas cosas más pero este domingo es el día especial para todos los enamorados todos los pirufos o pirufas que se llenan de amor una vez al año el día de saldo al año ¿y sabes lo que me cae más gordo en el saldo de los años? es que todo va para arriba las flores, los chocolates ¡ay, los cientos de saldo! 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 ¡porto bien! I hit someone up a couple weeks ago just because I was like you know what randomly I'm going to get some flowers from my girl whatever so I hit them up I know I am de la manera que me gusta trabajar con mucha gente que tiene um that are starting up their businesses you you know so I'll usually look up on my instagram on my on my um what do you call it uh tiktok people that have um flower businesses whatever and crazy you know hey señorita mire y siempre preguntan la fecha y yo les dije pues quiero algo para tal fecha no igual hoy que es febrero 3 es cumpleaños de mi jefita así que un saludo para la jefita que está cumpliendo 74 ¡wow! ¡tía! ¡feliz cumpleaños! ¡feliz cumpleaños jefita la quiero mucho! y... noté que... los precios... they... they don't ridiculous my god no no es mejor que se vayan a butter cannabis just go buy real flowers man pero como las otras mueren y estas por las manos se quedan en el sistema ya no estamos yo sé que todo es... todo es trabajo todo es un negocio pero no se pase no se pase no y los benders are not playing ahí ayer estaba i was just hanging a wrap you know with the homie ahí viendo el superboy la chinga y... i guess alguien quiso robar un street vendor ¿verdad? man, estos street vendors se protegen man ya quien chinga arrebató unas flores se fue en chinga y... encima de él estuvieron con mucho carreras ahí persiguiendo y lo agarraron y lo agarraron yo creo que por la razón de que últimamente se ha dado mucho ya sabes como las personas atacan lo que son los venders venders y algunos de ellos es una buena cosa que definitivamente las personas están unidas para proteger a los demás obviamente la mayoría de las personas que tenemos negocios así tenemos lo más mínimo de dinero invertido como para que llegue alguien y nomás nos quiera cagar el palo y robarnos todo ¿no? así que... que bueno le hagan metido una super mega putiza para que piense para la otra y estaba en un... la iba todo estuvo en una bicicleta se fue en chingadas y... y ellos en carro ¡pum! se la arrimaron y... you know it's crazy pero es tan simple yo he mirado también muchos videos que son videos que me gusta mirar donde la gente se la arrima y dice sabes que tengo mucha hambre me puedes regalar algo yeah it's so easy that's all you have to say you know I'm... I have my pareja y... y... pues... no tengo dinero para regalar una flor una flor que a mí me ha dicho mi esposa prefiero que me regales una a que me regales... cincuenta rosas ¿no? so... um... es algo que... que... definitivamente es mejor decir ¿saben que? no tengo me podrías ayudar en vez de andar ahí robando y... pues de que te metan una cotiza pues... no se lo mandaron muy bueno muy merecido cabrón así que... pues... estamos en estas fechas de lo que viene haciendo San Valentín um... parece que anteriormente yo hubiera... me había enterado... ¿cómo se dice la palabra? perdón en mi espanglish me había enterado de que el día antes se celebran a los amantes oh... oh... no sabía de esas... sucios wow ah... so... obviously you can't... spend that day... entonces... february 13 es para el Sancho I... I heard something like that... oh wow... I don't recall if it's... 100% the 13th or the 15th but... obviously the 14th you have to dedicate to... si... porque... porque el Sancho no se puede pasar de verga y estar ahí en... you know... en San Valentines... San Valentines no le toca al Sancho definitivamente no nah... pienso que es algo triste la neta dijo... no... para el Sancho... para el... para los dos en si... para el mundo porque lo digo... porque mira... ahora ya tengo mis 38 años pienso un poquito diferente no te voy a decir que en mis años en mis 20 no celebraban el 13 o el 14 y también el 15 no... porque había múltiples... parejas pero... hoy en día yo creo que se ha perdido mucho ese... respeto, ese amor... hacia su pareja you know... definitivamente dedicarse nomás a una persona um... de... de ser exclusivo you know... I think the... the rate of marriages has gone down um... obviously divorces as well because there's not many people getting married y también... no muchos están casando y eso de las... recuerdas cuando uno agarraron una carta y escribía y todo eso yeah... como dice la canción oh ya no se escriben cartas para enamorarse ahora mamás o mamás o mamás o mamás es sad because those are the... I mean... my parents have been married for 50 plus years you know... that's a... that's a blessing eso no se dice... ah... que... que... una pareja está casado tanto tiempo disorientados pero es algo bonito digo... look at me wrong I still see my dad tell my mom like... te vas a poner eso? ¿quieres atención o qué? y ya tienen sus 70 y tantos años no? o sea... todos las novias son pocos hijos de la escuela ya... you know... but I think that comes with it you know... I think... you having that little jealousy it's... ese día que te importa no? yeah... estás interesado y tú ya you know... so... but... but it's definitely crazy to see that you know... I think over the years that my parents have been uh... we're pretty much... we're rubies I can say you know it's me, my wife, my... my dad and my mom we live at the house it's... we have six veterans y cada quien tiene su cuarto y la casa está en posencia y solo porque no somos nosotros no? pero... there's times when I go down in my parents' studio and we walk in because we... we... we talk to them on a daily you know... we go and see how the day was whatever... and I walk in and... so... you know... and they see us before... before they would definitely stop you know... now they don't and I've had conversations with them and I've told them like... si me venden el cuarto please stop yeah, yeah, yeah like... I've told them like... don't stop you know... and I've gotten into deep conversations with my mom and the thing is... and I've told them... I know back in the days it was... it was um... it was like taboo... for you to be... so affectionate with your pareja you know... like... no podias que andar agarraditos de la mano que avisamos en la calle porque la gente dijera... esto se atar en tu lado you know... hoy... yo pienso que... que... que es muy diferente es demostrar el amor hacia tu pareja es demostrar que todavia te llena... el cuerpo de esa sensacion de mariposas, etc... bien bonito I tell them like... dude... mi mamá dice pues... yo porque mis papás fueron muy... muy estrictos conmigo no tuve la oportunidad de que tu papá me enseñara tanto... amor... que yo hubiera... querido aprovecharle y dije entonces... aprovecha... arremangalo en el cuarto pónganse a gritar... aviéntate el... de... de... you know... like... it's definitely never too late and I think it's something that's very key in a relationship uh... veo parejas and I'm a very uh... uh... you can call it whatever you wanna call it I observe it a lot but I see a lot of couples that walk around and... no andan de la mano you know... they don't... they don't... hold hands or whatever but... yo soy definitivamente así yo me gusta que me estén agarrando la mano agarrarle la nalga que me de besos en el público pa' que sepan que yo soy su vato y que ella es mi mujer no... um... pero ella es muy diferente si veo que la gente está muy separada no... no... no hacen tanto eso y pues... yo soy esa manera que I want people to see that this is my girl I love her I'm very affectionate and I think that's another reason why nowadays relationships don't last because you go off of what everyone else does even to the point where you know what I'm gonna pull over and we're gonna fucking have sex in the car because... sometimes it's like well... you gotta fucking keep that fire going the heat of the moment the heat of the moment y no... si lo hicimos de novios por qué chingados no de... de casados I mean... why not? habrá mucha gente que piense diferente pero... yo soy de esa manera y digo que... nunca debe de cambiar la manera que son ah... tienen que seguir... demostrándose que nos amamos funny thing... Saturday after my son's baseball game after the next game we went to have breakfast and... me dice mi esposa you haven't asked me to be around her you know... me... yo pensé pues... you're already my wife you're already my wife why do you have to... but I thought... you know what... tal vez tenga razón you know... ahora soy de esa manera que trato de pensar las cosas muy diferente and... and see if maybe... the opposite has a better reason than... than what I do so I told the lady that was there she was a... nos estaba tomando la ove le dije que... una... una... una gacha... le dije que... tengo una pregunta... usted que piense... mi esposa tenemos... tantos meses de casados... y me acaba de decir que... why haven't I asked her to be my valentine she said... well look... I've been married 38 years and... I'm gonna tell you this... even if... she's your wife you want to... show her... that... 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 you know... so... I guess... that... yeah... you're still chasing... I mean... even though she's... you know... no... nada es seguro en esta vida... you know... porque si puede llegar a otro carrón... Abraham es bonito... y Gustavo cambia... verdad... y especialmente... mi marido ya no me pone atención... y viene... eso es uno de los temas que... que siempre... y será porque... after... a mi en muchos años de casado... será porque se pone... uncomfortable... I think it's a comfort zone... definitely... uno piensa en la... la cosa que hace... pero... sin embargo... yo creo que si es algo malo... porque... pónganse a pensar esto... una mujer... está en su trabajo... ocho o más horas al día... verdad... un cuarto del día... hay cabrones que... casi todos los cabrones no respetan... y aunque sepan que la mujer está casada... le empiezan a hablar bonito... y le hablan bonito... hay unas... no todas... que... que toman eso... y dicen... oh my god... me está chuleando... me está eso... porque tal vez sienten... lo que un día sintieron... con sus parejas... verdad... hay muchas que respetan... y desde... el principio... te ponen en el alto... hey... chill... I'm not like that... you're getting the wrong idea... like it ain't like that... you know... pero... la tentación... yeah... you know... um... definitely... you have to have... self-discipline... not just that... I think you have to... really love the person... you're with... and... know that everything... has its consequences... pero... al punto... donde vamos es de que... todo... todo... todo tiene que cambiar... yo creo... ah... en este mundo... vivimos... ah... en... en... en un tiempo... donde... si la mujer enseña más... tiene más seguidores... verdad... estábamos hablando... sobre... oh... la performance... de la Rihanna... you know... it was definitely... something different... because it was... very much reserved... obviously... she's... she's pregnant... with her second baby... congratulations... and... um... si... nos estuvo enseñando... así que... como la Shakira... y... y JLo... la... y... hace dos años... algo así... been wilded out... I mean... go back to Janet Jackson... with the titty popping up... they say... that was an accident... and that... um... Justin Timberlake... no... it was... planned out... you know... so... it was something... maybe... it wasn't the biggest highlight... of the Super Bowl... because the game was actually... very interesting... it was back and forth... you know... a mí me gustó... cuando la... levantaron así... en el escenario... estuve cantando... pero sí... a mí me cantó... que se preservó... y todo... y no... más respetuosa la cosa... it was about her music... it was about her... 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 her performing... no... y luego... muchas... morritas... y fue un buen ejemplo... que no tienes que andar... porque esa es una estrella... I know... talento es talento... influences that... maybe... dress sexy... dress with less clothes... ah... para... pues... tener más seguidores... tener más gente... ahí... pendientes... pero... acuérdense... que... lo visual... no más dura... cierto tiempo... verdad... si te puedes poner las chichis... te puedes poner la nalga... te puedes poner el bofax... etc... pero hay que... acuerdos... la realidad... de que lo más importante... es la persona... que... el corazón... de la manera... que te tratan... verdad... um... es increíble... pero eso es la realidad... hoy en día... porque de todas las redes sociales... um... que... en una manera... ha ayudado a lotes... a lotes... a lotes... en la música... definitivamente... ya sabes... los números... te los digo... personalmente... hace unas semanas... estuvimos en Nueva York... con Peso Pluma... que es parte de la empresa... de Worms Music... Cartel de Los Ángeles... para King Music... as well... so andamos por allá... con él... y nos dimos cuenta... de... cómo corre... social media... he post... he didn't post... because... they had a band... for him... in Times Square... with his new song... and the people... seen that he was there... and... gave me not... 15-20 minutes later... there was like... a lot of people there... just... wanting to take pictures... and stuff... you know... so definitely... social media... has changed everything... um... but I think it's like... everything... it's also affected... many relationships... the way... um... people are just so easy... to click... if you like... somebody... click... pictures... um... especialmente cuando ves así... parejas viendo... sus restaurantes... exclusivos... así... de... Beverly Hills... y la chingada... y... ve otra pareja... por qué tú no me llevas ahí... tal vez la situación... será diferente... pero... ellas... o ellos... están influenciados... por la... internet... tú sabes... sí... 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 definitivamente... por lo que... lo que ven... de... de la gente... que dice... oh... mira... vamos... ahí se mira bien bonito... y lujoso... y a veces... aunque no tengamos el dinero... estamos llevando a... a... a la persona... ¿por qué? porque queremos complacerlo... ¿verdad? en mi... situación es muy diferente... gracias a Dios... me tocó una persona muy humilde... sencilla... que a mí me dice... eso es... eso es su favorito... dijo... de todos modos... yo... en su momento... le digo... no... vamos a ir a un restaurante... ¿por qué? porque... si uno trabaja tanto... es para la familia... para mis hijos... mis padres... y mi pareja... entonces... creo que... una vez en una hora... te quiero dar tu gusto... te quiero sacar... y pasearnos... y... pues es muy importante... ah... obviamente... estamos hablando del tema... porque esta fecha es... estamos a un día antes... de lo que viene siendo... San Valentín... um... y... we said... you know what... let's talk a little bit about... um... how everything has changed... I mean... you remember... back in the days... when we went to high school... lo importante era... tener unos 5 horas de la voz... porque en sí... ni yo... en esos tiempos... podías hacer mucho... con 5 horas... we would... we wouldn't ride the bus... because we wanted to save... a couple of fucks... to wherever we were going... to go... to get a burger... whatever... you know... a veces teníamos... 20 dólares... we would go downtown... to the spots... where they sold... we had... 2 for... 2 for 20... y... 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 callejones... callejones... we have... been blessed... in many ways... you know... like... empiezo con decir... que mis primas... han... sobre salido demasiado... graduating... from... some of the best colleges... in... southern California... universities... mis primas, mi hermana we turned out alright you know what I mean I gotta say I remember going to school and wearing my brother's clothes I think I was maybe a medium back then and I was wearing like an extra large I was a size 6 in shoes and I was wearing size 10 you know so parecian flaps but you know what that definitely showed me to appreciate everything to appreciate de lo más mínimo a lo máximo cuando la gente te ofrece algo tomarlo y apreciarlo porque cuando alguien te ofrece ya sea una botella de agua es sinceramente algo que es una chingonería they don't have to, there's no need to but they're caring about you even if it's a bottle of water when you're out there in the sun working construction y que se te ariman y dicen no gustas un agua aunque tengas ya y todo el sitio exactamente I mean don't get us wrong nos hemos dado nuestros lujos hemos podido viajar gastar en en nuestro tiempo fucking Mazatlán wasting on girls and shit remember oh las cariñosas oh man vivido muchos tiempos yo creo que cuando andamos de gira con mi hermano Jesse y todos cuando andamos en nuestros early 20s early 20s we were wilding out and um so we got that shit out of our system already and um teníamos pa gastar pero no nos sentíamos más que que los demás you know regresábamos de nuevo aquí no because porque whoever was around us had fun too they had fun you know no era que nomás éramos nosotros el que anduviera con nosotros estaba disimulando even if we would just met you and you were a fan hey come on yeah you know we would go to fucking back then the playpen shut it down and I was a minor in a strip club so I was drinking milk I was really drinking milk or soda and we were just living that life you know but we always kept it real me daba risa ya que me acuerdo de eso you were like las strippers siempre se te arrimaban y te bailaban y la chingada oh wow cuando le dije esto a la oh I'm like 16 or algo oh you're like my son's age no relation no relation no que orgullo pero es definitivamente cosas que hemos vivido pero igual nos ha tocado chingarle you know from work in construction to at times you know there was times where I didn't even have 10 bucks to go and buy a gallon of milk for my kids you know sin embargo eso para mi personalmente fue la motivación para decir you know I got a fucking house because y lo hace también por uno you know you gotta have love for yourself para decir oh shit voy a tener los huevos o yeah there's a lot of people out there that go through tough times o los ovarios ovarios para salir adelante para decir oh shit tengo un plan y lo voy a cumplir aunque a veces no se hace pero voy a intentar el pincho and with you failing is actually avanzando porque hay gente exitosa que ha tenido que fracasar varias veces antes de poder lograr el éxito a donde vamos con esto si estamos hablando del amor porque porque regresamos a lo mismo no es necesario comprarle mil flores a tu pareja para demostrar el amor es la persona que tú eres con tu pareja lo que es importante pensamos nosotros yo veo vatos que llevan a las mujeres a comprar zapatos de mil dólares bolsas de diez mil dólares hey también se endrogan con cartas de crédito así por un anillo o algo que no saben que está fuera de su it's out of your range show her who you really are para que ella se enamore de eso y no de lo que no eres y sabes que al rato todo eso va a salir that's crazy pero cuando sale a la luz pero definitivamente cuando eres el mismo desde el principio hasta el final pero tienes esa motivación para salir adelante entonces las cosas se dan como me encanta la historia de como de tus padres cuando se conocieron así no no my dad left his house I think he was 16 years old he went to work with his uncle and en ese entonces vendían tupperware tupperware sí so they would travel to different places mis papás de Zacatecas les tocó ir a un tiandis en el estado de Nayarit donde miraron mi mamá los papás de mi mamá they sold bread so la mandaban a tiandis a vender el pan que ellos hacían en la panadería y ahí se fueron conociendo durante años pues nomás fue así que él regresaba y la miraba y se hablaban hasta que parece que once my my mom's our mom's parents passed away then they moved over to Mexicali ¿no? sí y la siguió hasta ahí Mexicali hasta allá ya se conocieron acá en en el US mi dad se cruzó ni sé cómo se cruzó pero se cruzó hablando un poquito de cuando mis jefes se conocieron obviamente mi papá es de Zacatecas mi mamá de Nayarit fallecieron los papás de nuestros papás y se van para Mexicali mi mamá estaba trabajando creo que ella era una médica para el seguro sí en Caléxico ándale sí así es por eso ella tenía su visa y en eso pues en una vez antes de que se le venciera la visa parece que se vino para acá y se casó con mi hija y creo que entonces ella trajo se vinieron mi tía sí trajo su hermanito que va a ser mi mamá se vinieron para acá y eso fue un rato ellos vinieron aquí con nada mi papá trabajó en una car wash ella dijo creo que hizo un dólar y un dólar y un dólar y ellos rentaron una habitación donde pagaron creo que eran unos 70 a la semana no sé qué pero desde ahí lograron hacer muchas cosas sí ¿sí? donde vivíamos de amor o lo que yo me recuerdo llegó un tiempo donde el dueño estaba por beber y como mi papá pues siempre estaba al tiempo con todo le dijo ¿sabe qué? ¿por qué no se avienta a comprar la propiedad? so hubo un compadre de él padrino mío que le decían el penny los pennies le prestó dinero para el down payment y eso fue un rato eso fue tantos años hace donde 80 sí pensaban si no me equivoco parecen que estaban como en doscientos mil dólares las de esta 30 años después creo que son un poco más de mil ¿sí? no hay excusa ¿sí? eso es por eso creo que a veces pongo mi bar high porque mis padres vengan aquí con mierda they had nothing my dad trabajaba in a factory from Monday through Friday and then on the weekends he would do las yardas you know so like I don't know anyone in our family who I do know alguien que sabe what one no digo nombres pero that was definitely not an option for me to sit my eyes at home and do no no we had to push my brother y gracias a Dios o que sí porque yo sí me recuerdo cuando estabas muy duro no te querías levantar especialmente los sábados porque probably Saturday mornings you were ahí mirando tus caricaturas eating your cereal and shit and it sucked because my dad would be like ¿quién a seat? it wasn't like I'm gonna pay you it was more like I'm buying a burger oh no he used to feed us well back then churches chicken and I like churches and then you know for snacks lunch whatever we would probably go to like a AMPL good times pero sí man no no cuesta nada love don't cost a thing dijo JLo it don't cost a thing if there's really love you know I've always said si hay amor es lo más importante porque porque podrás ganas de salir adelante you know that makes it all complete you know you can pull some of that you definitely push each other there's been many relationships that have started with nothing and became an empire so pa que sepa un poquito lo que estamos hablando que en el amor no estás mejor si tienes nada if you're buying love then you know what I hope you have a lot of money because that ain't going to bring gotta be good in the bed though practice makes perfect yes definitivamente you gotta hold it down you gotta complacer y en una relación pero obviamente no sé de otros pues como how they perform pero obviamente some people do have a problem right si hay gente pero obviamente nadie es perfect y muchas personas te dirán si en una relación hay amor entonces lo demás sale sobrando you know so es importante ser comunicativo también in the bed I think you have to be able to communicate because if you can't hace cuenta si al vato no se le para en Chile y nomás he's keeping it to himself but he's not putting it down on his girl and she's going to be like mess mess with someone else you know he's fucking around so especialmente like hombres mayores you know probably que necesitan ya testosterone or something gracias a 38 que no batallamos pero no se que va a llegar a un día donde definitivamente you know you are 41 so también yeah tienes que pensar y como no mucha gente también quiere hablar de eso you know porque si estás perdiendo tu testosterone también sientes más femenino you probably think you're gay or something I don't know no pues tu digamos que traer un viejón del edad de como cedito when that motherfucker was like 60 and still having kids yeah so I don't know but I think it is a taboo especially entre los mexicanos de que no hablas de que oh no se para el Chile o no se te pone diez romántes o no puedo de veras hablar con mi pareja lo que de veras me gusta like the real freaky shit you know yeah you know like I mean I don't un ejemplo que sería así handcuffs handcuffs como decía el bad bunny si tu novia no te mamar culo hay diferentes gustos hay diferentes cosas que tal vez te llaman la atención pero yo creo que es muy importante tener esa comunicación al momento tal vez diga tu señora pues que onda con eso pero I mean you have to think about it if you're with someone that you love there's nothing that you wouldn't do for that person right no se you know obviamente si me dice mi vieja quiero meter otro cabrón aquí pues entonces así ya no hay nada más que hacer you know pero definitely I think that's something important in a relationship where you have to tell that person your wants as they have to tell you y de cierta manera con placer para que no pues anden buscando o que digan no pues no me dio tiempo ni me dio esto ni eso o no puedo hacer esto con él so I'm gonna find somebody o buscar alguien que va a ser lo que me gusta y eso es mejor comunicarse tener esa esa confianza de decir no pues sabes que mi hija pues se me ha tocado que que por allá en el chiquito me yo lo sé pero definitivamente se tiene que comunicar tiene que haber comunicación en una relación para todo sabes que mi hija ahorita bajo el trabajo y no tengo tanto dinero que que podemos hacer para que nos acomodemos para que no nos falte esto esto eso tiene que haber esa comunicación muchos de nosotros los hombres especialmente cuando nos va mal en el trabajo que no nos está sobrando la feriecita que antes nos sobraba pues hacemos otras cosas que nos ponen en peligro en la relación muchos se ponen a tirar a vender cosas o consumir o consumir cosas sino empiezan a hacer cosas y es mejor comunicarse y que ellos sepan y que no empiecen a pensar que es por otra razón una recomendación es simplemente es un parque donde hablamos libremente de lo que nosotros pensamos hablamos de temas que tal vez mucha gente no hable por ejemplo las mujeres solteras hay muchas mujeres que para salir adelante pues buscan a sugar daddies you know sugar daddies they look for sugar daddies so you got other women that are out there on figure roll on setting their bodies you know uno nunca sabe en que lugar está la persona porque no estamos en sus zapatos no sabemos si están ahí vendiendo su cuerpo porque porque si no los hijos no tienen donde vivir donde dormir con que comer o les encanta o les encanta exactamente definitivamente cuando empezamos la idea de este podcast era una de las cosas que we said we were gonna do and we are going to do vamos a a conseguir una muchacha de los valeros así es a conseguir una muchacha que trabaje por allá en las calles y que que sea su un sex worker pues pero para saber porque hay diferentes razones porque lo hace si que fue la niña en su vida que ok tomó el paso que la llegó a ese mundo a hacer eso así para porque hay unos que nos están escuchando que tienen hermanas que tienen hijos no hijas que yo sé que les lastimaría en el corazón que las vieran que fueran ese camino para prevenir para prevenir todo eso al final del día lo que nuestros padres piensan de uno es muy importante pero al final del día tú haces lo que quieres con tu vida porque lo más importante es lo que tú piensas verdad yo he hecho cosas que que mis papás tal vez no estén de acuerdo en el momento tal vez yo pensaba que era lo único que yo podía hacer cuando yo dejé la música después de hacer música por tantos años it got to a point where I was under depression I was taking meds why? because I didn't I had no experience working so right away I said man either your kids starve and you know eventually you lose your house because you're not going to pay the mortgage or what can you do? yo me puse a vender no es algo que soy orgulloso yeah I remember pero what's a good way to and you know what's crazy is that you used to you used to have the blue dream and the a lot of OGs for sure man it's crazy because again yo sabía de nada yo sabía de nada when we were growing up my parents were strict we couldn't go to parties we couldn't we couldn't do nothing like that so after leaving the music whatever I had to figure it out I started selling what I was buying and then I started just coming across different connects I came across this dude in Osiungabacho I don't remember how but he would grow his own stuff and it was exclusive I would come home with like six different strains and in reality I was like the big plug right there you know like man whatever you put your mind to man es que no te dejes you know what I mean like shh and look 20 years later butter cannabis you know say no more my brother used to whoop my ass for smoking and look my brother butter cannabis that's how life works you know así es la vida butter cannabis sí patrocinadores oficial de que onda primo butter cannabis se lo recomendamos en la ciudad de North Hollywood por la baile yeah it's a real good flour les recomendamos y si no fuman tienen edibles tienen edibles antojitos que vengan en una jarrita tienen syrups para sus pancakes tienen butter hay muchas cosas en la frutita en un pan o algo porque yo sé que hay muchas personas como mi mamá le digo mamá no está loco está pendejo ok pero mi hermano le trae botitas tengo mi compadre el computer que a él le dan calambres and he takes the drops for problems you know so obviamente ha cambiado mucho esta industria de lo que es la marihuana porque si hay muchas cosas para que se puedan utilizar es como todo si lo utilizas para para mal entonces te va mal te quedas tirado todo un día en el sillón y no hace nada pero hay gente que se levanta se pone a trabajar y pues un gallito no les hace mal así que para toda la gente bonita les recomendamos ¿verdad que es? bueno pues North Hollywood en la Vailant por la Vailant muy recomendados pues le damos gracias a toda la gente que sigue sintonizando este podcast que es de ustedes si tienen comentarios si quieren saber de diferentes cosas que tal vez no hemos platicado o que les traigamos diferentes artistas en nuestros comentarios que tenemos en nuestros videos en YouTube ahí dejen sus comentarios tenemos una página también por Instagram como yo como primo la página de mi primo también que es primo Tony y la mía es el jiguero también que es jiguero oficial ya tenemos tiktok síganos hagan share like y gracias estamos aquí por ustedes y para ustedes vamos a tener muchas cosas más vamos a estar teniendo muchos invitados muchos patrocinadores y a ver dónde nos lleva el mundo así es si Dios quiere muy lejos bendiciones para toda la gente bonita gracias por sintonizar esto es qué onda primo con su copa Kilguero y primo Tony amamos qué onda qué onda qué onda los saludos su primo Kilguero y el primo Tony aquí otro episodio más de qué onda primo para toda la gente que quiere hacer parte de patrocinadores manden su mensaje a nuestra página oficial de Instagram qué onda primo donde pueden tener más información si quieren ser parte de este podcast igual que los patrocinadores de Butter Cannabis simplemente manden su información y vamos a contactarlos para ponernos de acuerdo saluditos saludos